La familia, los ángeles de la calle 3, saludando al alcalde, Edwin Subinetti Salud Gilber, donde está mi compadre Gilber Un vaso lleno de escenarios, donde está Nelson Un vaso lleno de escenarios Vamos a saludar con este vaso lleno Salud Salud Un vasito lleno, un vasito lleno Salud Salud ¡Feliz aniversario, Río Seco! ¡Seis años de aniversario! ¡Dónde está la batería! ¡Josecito! ¡Chimolito! ¡Arriba la gente guanteaio! ¡Guasiquencha! ¡Vamos ahí! ¡Gente chévere! ¡Gente de Progreso! ¡Te lo dicen los amigos de la furia! ¡Vale a estar! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Río Seco! ¡A número de Poco Subido! ¡330! ¡Feliz aniversario! ¡Que sigan los centros de bendiciones para Río Seco! ¡Gracias, señor Hernández! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y tu amigo Diana Yacos! ¡Salud, salud! ¡Marcando diferencia! ¡Fuerda los aplausos! ¡Qué bonito! ¡Ahí está mi amiga!